Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Esplanada. Quedan apenas 24 horas para vivir un nuevo 8 de marzo y ya se lo adelantamos ayer. Esta semana la dedicamos prácticamente íntegra a entrevistar a mujeres y personas vinculadas a esta celebración, a esta conmemoración del Día de la Mujer y es que aún queda mucho por hacer. No lo decimos nosotros desde La Esplanada, que también, sino lo dicen las diferentes asociaciones, lo dicen incluso las encuestas. Por ejemplo, la última hecha por un sindicato de enfermería, SAC, se revela que sigue habiendo mucho machismo también dentro de la enfermería. Por ello hoy contamos con el Colegio de Enfermería de la ciudad de Alicante y de la provincia para que nos cuenten cuál es la situación actual dentro de los enfermeros y que tiene que ver todo esto con el machismo, que sigue a veces existiendo también. Hoy es martes, los martes tienen nombre propio en La Esplanada y es que dedicamos buena parte a la salud, al bienestar y también a Terreta de Sabores. Y ahí está nuestro compañero Vicente Hipólito. Vicente, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras hoy? Carlos, otra vez es martes y aterriza Terreta de Sabores en La Esplanada para traernos la mejor gastronomía de la comarca. Y en esta ocasión nos hemos desplazado a Alicante, en concreto estamos en el barrio, para conocer el restaurante Eterio. Y a su chef, Enrique Ferrandiz, que nos ha propuesto una receta que estamos deseando probar. Burger madurada sobre brioche, pesto de alga guacame, tomate seco, salsa cítrica, cale y mayonesa de sriracha. Nada más y nada menos. Como sabes, Carlos, siempre me gusta ofrecerte el contenido de máxima calidad, pero a cambio tienes que pagar una prueba, que es la prueba semanal a la que te voy a someter. En esta ocasión no quiero descubrir tus conocimientos gastronómicos, sino que quiero poner a prueba tu memoria. Sé que eres capaz de memorizar speech de más de un minuto, pero ¿serás capaz de memorizar y decir a cámara la receta que hoy vamos a probar? Te la voy a repetir lentamente para que te quedes con ella. Burger madurada sobre brioche, pesto de alga guacame, tomate seco, salsa cítrica, cale y mayonesa de sriracha. Es tu turno. Cada día me lo pones más complicado. Hamburguesa sobre brioche con algas, guacame... No, no me lo sé, Vicente, no me lo sé. Bueno, bueno, no era fácil, no pasa nada. Ya que estamos aquí en Eterio, vamos a seguir adelante con el programa. Además, me muero de ganas por probarla. Así que te dejo que arranques el programa y dame unos minutos. En breve te presento los ingredientes para esta receta y a su chef, Enrique Ferrandiz. Nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias, Vicente. Pues enseguida pedimos paso y que nos sigas contando junto a Enrique cómo se completa esta receta de nombre impronunciable. Yo, señoras y señores, desde aquí me comprometo a que no lo voy a volver a intentar. Lo sentimos mucho. Quizás a nuestros invitados sí que les propongamos este reto. Nada, 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 complejo. Muy facilito, muy facilito. Pero antes, para culminar la tarde, también tenemos a Clio Candela con nosotros desde Vinos desde la Terreta para que nos cuente, oye, ¿cuál es el truco de la temperatura del vino? Hasta la temperatura tiene truco, señoras y señores. Como siempre les decimos, acomódense porque empieza ya la explanada. Ahora sí que sí empieza la explanada, señoras y señores. Para aquellos que se acaben de incorporar, darles la bienvenida a este subprograma. Y abrimos esta ventana y ya sin más dilación tenemos a Vicente corriendo, corriendo, corriendo hasta desplazarse a las cocinas porque la receta va a empezar, como decimos siempre, show más go on. Vicente, llega el momento óptimo. Los ingredientes. Carlos, telespectadores de La Esplanada, coged papel y boli porque ya tenemos preparados los ingredientes para la receta de hoy, ¿vale? Para esta hambúrguer madurada y, por supuesto, al maestro que nos va a enseñar cómo preparar esta receta. Enrique Ferrandiz, chef y dueño de Eterio, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Gracias. Enrique, te voy a cambiar el sitio para que me cuentes qué es lo que vamos a necesitar hoy para esta receta. Muy bien, vamos a preparar una hamburguesa de ternera madurada con un pesto de alga, wakame y tomate seco. Bien. Tenemos por aquí una salsa cítrica que hacemos con pomelo, naranja, lima, salsa yakiniku, pan brioche. Salsa yakiniku que es un tipo de salsa... Es una salsa de barbacoa japonesa. Vale. Que le da un toque... Vale, yo te voy preguntando todo lo que no sepa, ¿vale? Vale, perfecto. Luego tenemos un pan brioche que marcaremos un poquito y ya por último tenemos kale que saltearemos a última hora con un poquito de aceite de sésamo y la terminaremos con un poquito de mayonesa de siracha. La kale es un tipo de col, ¿verdad? Es un tipo de col. Es que yo no estoy acostumbrado a utilizarla y como te he dicho te voy a preguntar mucho. Sí, queda muy bien, queda crujiente, muy buena. Enrique, comentanos. Yo estoy viendo que desde hace un tiempo a esta parte se han puesto muy de moda las carnes maduradas. ¿Por qué has elegido este tipo de carne para tu plato? Bueno, por el toque, por el sabor de carne fuerte. A mí me gustan las carnes potentes y para este plato yo creo que era lo ideal. Me comentabas cuando estábamos viendo este plato que es un plato que acabáis de incorporar a vuestra carta y que ha triunfado ya muchísimo este fin de semana, ¿no? Sí, hace poquito. Volvimos de vacaciones hace dos semanas y arrancamos con este plato el martes y este fin de semana la verdad que han salido bastantes. Perfecto. Oye, Enrique, creo que ya podemos avanzar con algo del plato, ¿verdad? Claro, pues nada, vamos a empezar primero marcando el brioche. Perfecto. Para darle un toque. Si te parece, mientras tú vas haciendo tus labores, yo te voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Coméntanos, porque Ethereum es un proyecto relativamente nuevo, lleváis abiertos un año, ¿qué se va a encontrar un cliente que venga a Ethereum? Bueno, se va a encontrar un tipo de comida, hacemos una fusión japonesa-asiática con Mediterránea y, bueno, todo producto del día. Yo compro por la mañana en el mercado, lo hacemos todo fresco y según las reservas que tenemos y, bueno, la verdad es que a la gente le está gustando bastante. Muy bien, me alegro mucho. No quiero que se te quede la sartén, te acerco el brioche. Muy bien, gracias. ¿El brioche lo marcamos sin aceite ni nada? Sí, tiene un poquito de aceite, que hemos restregado un poquito, lo marcamos a fuego fuerte que se dore un poco. Vale, en este plato tú me comentabas que hacéis fusión de cocina mediterránea con cocina asiática. En este plato también vamos a encontrar esa fusión, porque ya has comentado, esta salsa de abacua, no sé si era japonesa. Sí, japonesa, yakiniku. Luego también el alga wakame. El alga wakame, eso es la mayonesa de sriracha. La mayonesa de sriracha, nunca había escuchado yo lo de la sriracha. Sí, es una salsa picante que le da un toque, sí. Vale, pues hoy vamos a dar buena cuenta de ello. Pues nada, vamos a ver si se va dorando esto. Después de dorar el brioche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Marcaremos la hamburguesa. Ah, vale. Y luego la meteremos al horno para darle el toque final. ¿El brioche también va a ir al horno? Sí. Vale, o sea que entiendo que ahora marcamos el brioche, reservamos, luego hamburguesa, reservamos y al horno. Y al horno, eso es. Vale, pues oye, es una receta muy muy fácil, Carlos, que estoy seguro que incluso tú vas a poder hacer con éxito. Bueno, pues ¿cuánto tipo tenemos que tener el brioche ahí? Nada, cuando se dore... Ah, perfecto. Ahora por aquí otro poquito. Muy bien, muy bien. Y ya lo tenemos. Perfecto, pues Carlos, yo creo que ya te hemos puesto las bases, esta va a ser de hecho la base de esta burger madurada. Daros unos minutos, yo me quedo aquí con Enrique terminando esta brioche y en breve te voy a seguir mostrando cómo hacemos esta burger madurada. Estamos impacientes, Vicente. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por traernos estos platos tan ricos y que nos ponen los dientes muy largos. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de algo que preocupa y no poco. Recuerden, mañana se celebra el Día de la Mujer y hoy contamos con la presencia de Noelia Rodríguez, ella es vocal 4 del Colegio de Enfermería de Alicante. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Para aquellos que no hayan escuchado el programa desde el principio, que no nos sigan, oye, aparte de decirles que muy mal, recordarles que estamos hablando a lo largo de esta tarde sobre la preocupación que hay entre los enfermeros y enfermeras de la Comunidad Valenciana y de España por el machismo intrínseco que hay relacionado con la profesión. Son estereotipos, actitudes más que reprochables, incluso deplorables. ¿Te parece, Noelia, si escuchamos esa campaña que ha lanzado también con testimonios de algunos enfermeros y enfermeras? Todas aquellas profesiones que están relacionadas con la mujer, como es, por ejemplo, la enfermería, se le da poco valor. Somos cuidadoras y la sociedad no nos está cuidando a nosotras. No dirigiéndose como enfermera o por nuestro nombre, sino morena, guapa. Chiquilla, ven aquí, chichi, chichi. Son comentarios que están fuera de lugar. A otras categorías profesionales no se dirigen a ellas de esa manera. Hay momentos en los que la figura de autoridad es la enfermera y si tú le estás llamando chica o niña, estás totalmente quitándole la responsabilidad que puedas tener en ese momento. Cuando, por ejemplo, estamos con compañeros que son hombres, se tiende a dar ese mayor puesto de mayor cargo al hombre. Tampoco se nos considera competentes para las funciones directivas. Lo más típico, que la gente asimila, enfermera, mujer, médico, hombre. Siempre ha estado como muy hipersexualizada, haciendo como que somos accesorias de otras categorías y que nuestro papel es un poco acompañar o dóciles, sumisas. Y a veces también con el tema del vestuario, que la enfermera tiene que ir con la faldita corta. Pues yo creo que estas cosas ya tienen que ir cambiando. Sigue ese machismo arraigado. Es la sociedad en sí que tiene que hacer una reflexión, de construirnos y construir una nueva forma de vernos a todas nosotras. Ahí lo estaban escuchando, son testimonios reales que recoge el sindicato de enfermería SATSE. Noelia, que idea real en todo esto, dice la encuesta que ha recogido SATSE. Que un 89% de los enfermeros y enfermeras, de los profesionales, reconocen que esta profesión está estereotipada y que conlleva todo esto a comentarios machistas que ningunean de alguna manera las mujeres. Sí, a ver, vivimos una sociedad que aunque hay avances y se ven cada vez más, yo por lo menos creo que ya veo una generación en la que las mujeres no tenemos por qué estar en un plano inferior, sino igual al del hombre o incluso superior, si las capacidades así lo atestiguan. Pero sé que vienen nuestras madres y nuestras abuelas, sé que han bebido todo esto. Y estos conocimientos y esta cultura tan arraigada es muy complicado de quitar. Todos los comentarios que hemos oído en este vídeo son lo que ocurre en cualquier profesión que está muy feminizada. La enfermería tiene un 80% de sus profesionales que son mujeres, que muchas veces compatibilizan sus estudios y su profesión con su vida familiar y con facetas o áreas de cuidado y muy de mujer. Entonces se tiende, no solo por parte de los propios profesionales, sino también por los propios usuarios, a ponernos en ese otro nivel. Que está bien si tú lo permites, pero si no me conoces y si no te he dado yo ese paso, esa confianza, el respeto debe estar siempre presente. Claro, escuchábamos algunos, es que decirle piropo, es que no es un piropo ya, algunos adjetivos calificativos innecesarios. Por ejemplo, el de chiquita, niña, al final, bueno, podemos llegar a tener esa comprensión, pero morena, rubia, todo esto sucede. ¿Realmente los pacientes o las personas que son usuarias o necesitan de la enfermería llegan al punto de llamaros de esa manera? Sí, la verdad es que, a ver, cuando tienes un anciano o una persona de una cierta edad y te haces ese templo de comentarios, pues a veces dices, bueno, seguramente lo diga desde el cariño, ¿no? No se lo está diciendo a un hombre, a un compañero, que a lo mejor tiene más edad que yo, y me lo está diciendo a mí, ¿no? Es algo como cultural. Seguramente detrás no haya una intencionalidad a hacer daño, pero sí a veces se usa por ciertos colectivos o por ciertas personas con la manera de darle un valor mucho más inferior. Entonces, creo que tenemos que cuidar el lenguaje, tenemos que cuidar el comportamiento y ir eliminando conductas que tenemos tan arraigadas y que son complicadas. Por eso hay que visibilizarlo. Luego podemos llegar a conductas ya que pasen de ciertos ámbitos y eso hay que denunciarlo. Y creo que hoy por hoy esto es denunciable y yo, además que me dedico a la gestión, son situaciones que no se pueden tolerar y que mi servicio, mi unidad, nunca jamás se tolerarían. Pero es cierto que el tratar, incluso nosotros trabajamos con mujeres y a veces nos damos cuenta de que utilizamos un tono a veces maternalista o paternalista en los cuidados y esto no es así. Es decir, nosotros somos profesionales de la salud que tenemos una formación ya de grado importantísima. Acceder a las carreras de salud hoy por hoy es la parte más compleja, son las notas más elevadas en ese tipo de carreras y la mayor parte de las personas que acceden a las carreras de salud ahora somos mujeres. Y a veces de médicas o enfermeras. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo nosotros desde dentro, tenemos que educar a la población y la población tiene que intentar también entender que tenemos una profesión totalmente independiente en los cuidados o no. O sea, porque la tarea de enfermería es muy amplia y nos dedicamos a tratar, a cuidar, a acompañar, a todo eso nos dedicamos. Por supuesto, somos quizá de la profesión más humana. Siempre decimos que estamos a pie de cama, estamos con el paciente. Hombre, debéis nacer y morir a las personas. Como matrona, evidentemente, estas situaciones, claro que si la vivo desde ahí y me enorgullece, creo que eso no hay que quitarlo dentro de la carrera de enfermería, pero no confundirlo con otro tipo de actitudes que no serían tolerables. Claro, porque por ejemplo, en el vídeo que acabamos de ver, veíamos como varias personas coincidían en la misma opinión de que el hombre, pese a que va igual con una bata que la enfermera y no lleva nada identificativo que indique lo contrario, los pacientes consideran que es el médico mientras que las mujeres son las enfermeras. Sin casi tener la oportunidad de decir, ostras, que igual ella es la médica y ellos son las enfermeras. Cuéntanos un poco, ¿esto sucede realmente? Sí, sí, sucede. Yo recuerdo cuando realizaba mis prácticas como matrona, yo tenía un compañero que era, y además se presentaba así, yo soy tu matrona. Porque la palabra matrona en masculino no existía, creo que ya está incluido en la realidad de la academia, pero él siempre decía, yo soy tu matrona. Y a pesar de decir esto y de presentarse con su bata, como era un hombre grande y encantador, siempre decía, no me ha atendido muy bien el médico. Y él decía, ¿qué tengo que hacer para, cómo me tengo que poner de grande el cartel para que me identifiquen como la matrona? Entonces, al final, hablábamos con gente joven, gente que viene a dar a luz, no son personas mayores que esto puede ocurrir en personas de cierta edad. Es cierto que tenemos estos estereotipos tan inculcados desde la infancia y luego, no solo en esto, en la investigación también se ve claramente. Yo que me dedico también a leer artículos y el tiempo que me queda, necesitamos la faceta o la variable género en todo, en las administraciones de medicamentos, en los estudios de las personas, no es lo mismo un tratamiento o una terapia para una mujer que para un hombre. Por lo tanto, necesitamos feminizar todo y no aparcar a las mujeres por miedos o por confusión o por creencias que nos toca demostrar que no son así. Vale, el doble, al final, tienes que esforzarte tres veces más para demostrar que estás a la altura cuando esto nunca, nunca, nunca debería ser así. No hablamos de pasado, hablamos de presente y esperemos que no sea futuro. Hoy también queremos conocer tu opinión, pero también tu experiencia. ¿Has vivido alguna vez alguna actitud machista dentro de tu desempeño de funciones como enfermera? Bueno, yo creo que en esto he sido afortunada y que directamente no lo he vivido. Es cierto que, bueno, sí que hay situaciones, por ejemplo, como decían en el vídeo, el feminizar la profesión llega a tal punto que hasta, creo que todos los años en carnaval tenemos que ver el disfraz sexy de la enfermera o tenemos que luchar contra imágenes sobre una bata con un fonendo y una enfermera al lado que, vamos, todos identificamos como que ella es la enfermera y él es el médico y puede ser que no lo sea y que sea al revés. Es decir, necesitamos demostrar siempre las mujeres que somos capaces y que, bueno, y afortunadamente creo que estas situaciones, a nivel profesional yo no lo he visto tanto porque me he vivido o vivo en un mundo muy rodeado de mujeres, donde también existen figuras masculinas, pero creo que la mayoría, como somos mujeres, sobre todo en un área de partos, pues en este sentido no lo he vivido tanto, pero quizá en áreas, en otro tipo de áreas, como a lo mejor las quirúrgicas o otro tipo de áreas, igual estas situaciones se viven un poco más. Pero bueno, ya te digo, yo no lo he vivido personalmente, con lo cual tampoco puedo decirte que estas situaciones se estén repitiendo o estén pasando muy frecuentemente. Claro, por ejemplo, entre los ejemplos que ponía el estudio, uno de ellos, y era el más evidente, el más claro, el más patente, de que había un machismo brutal, era la opinión de un usuario que visita un centro médico y dice, yo no quiero que me pinches tú, que me vacunes tú, que me saques tu sangre, quiero que lo haga un hombre, porque tú como mujer no sabes. Esto en pleno siglo XXI sorprende y nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que sigue pasando. Bueno, yo creo que al final, cuando los comentarios de este tipo llegan de personas que tienen a lo mejor poco conocimiento, o que no, bueno, pues te puede pasar, te puede llegar a pasar. Te ofende rotundamente, pero piensas, esta persona no tiene cultura, o esta persona es una maleducada, o esta persona, no quiero pensar que esto sea. O sea, realmente, la mayoría de las personas piensan en una persona que les cuide y piensan en una mujer, porque hoy en día, las mujeres tenemos una vida, vivimos más años, y a veces vivimos más años con peor calidad de vida, y así lo dicen las últimas encuestas, es decir, somos normalmente la cuidadora principal de un familiar cercano. Entonces, gracias a las mujeres, nacen los niños, se cuidan de los mayores, y tenemos una faceta vital y fundamental en la sociedad, y también tenemos nuestras dificultades y nuestras cargas, y creo que no en todos los momentos se nos da las mismas oportunidades que se da a los hombres. Es cierto que todavía me ensalta y me cabrea muchísimas situaciones como no pueden estar en cargos de dirección o de responsabilidad enfermeras, ya sean hombres o mujeres, por el hecho de ser enfermeras, cuando tienen el mismo conocimiento, la misma formación, son doctores, y sí se piensa en otros profesionales que no son enfermeros. Es decir, la enfermería tiene tan intrínseco el género, el que sea una actividad vocacional, evidentemente, claro que es vocacional, pues como la mayoría de profesiones que se dedican a los demás, porque tienes que tener algo especial para cuidar a los demás, pero que no lo maltraten por esto, es decir, estamos formadas y formados, porque también tengo compañeros enfermeros maravillosos, estamos formadas y queremos tener esos puestos de responsabilidad para hacerlo bien, porque creemos que lo podemos hacer bien. Has dicho una palabra que me gusta mucho, que aquí en La Esplanada la usamos casi como un mantra, y es la visibilidad. Hace ahora tres años empezamos a poner el foco en todo lo sanitario. Llegó una pandemia brutal, que cambió nuestra forma de pensar, durante muchos años se había maltratado la investigación, todo lo relacionado con lo sanitario, también la enfermería, y a partir de marzo de 2020 parece que cambiamos un poco el chip, la gente salía a la calle a aplaudir, los gobiernos empezaron a prometer y reprometer que iban a invertir dinero en vacunas, en investigación. ¿Queda aún trabajo por hacer? Pasada la ola y las diversas olas, por no decir tsunamis, de la COVID-19, ¿nos hemos olvidado de vosotras? Pues lamentablemente tengo que decir que sí, sinceramente creo que hemos hecho nuestro trabajo, estábamos ahí y agradecimos los aplausos más que nadie, yo me emocionaba cuando salía al balcón y escuchaba los aplausos, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque somos ante todo profesionales, que estamos ahí a pie de cañón y lo hemos estado siempre. El tema es que sí se han olvidado de nosotros, porque todas nuestras necesidades o reivindicaciones no se han escuchado, ni antes ni lo están siendo ahora, tenemos problemas, necesitamos inversión en infraestructuras, necesitamos inversión en más profesionales, la provincia de Alicante es la que menos ratio de enfermería tiene por paciente, bueno creo que está en la cola de España, en todas las comunidades autónomas, enfermería está en la cola en la provincia de Alicante, entonces necesitamos más enfermeras, más matronas, más profesionales que cuiden de los demás y sobre todo necesitamos que nos cuiden también a nosotros como profesionales, porque nosotros lo vamos a hacer, nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y agradecemos inmensamente los aplausos, pero creo que queda mucho trabajo por hacer todavía por parte de la gestión y de la administración pública. Que los aplausos se transformen y se traduzcan en hechos, ¿no?, de alguna manera. Sí, creo que se necesita, se necesita un poquito de cariño, Pues muchísimas gracias Noelia por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y a través de la visibilidad se rompen barreras, muros, se rompen también techos de cemento, de cristal y de alguna manera se avanza, gracias, de verdad Noelia. A vosotros por gritarlos. Y vamos a seguir hablando de la efeméride del 8M, de esta conmemoración del Día de la Mujer, porque hoy la Universidad de Alicante ha tenido también en el centro de las miradas este Día de la Mujer dando los premios anuales. Vamos a verlo y vamos a descubrir quiénes han sido las ganadoras en esta nueva edición. No hay duda que el patriarcat, como sistema de desigualdad estructural, todavía persisteis. Y nos es fácil encontrar ejemplos en los cuales se muestra la su mayor cruesa, en el contexto de conflictos armados, en el tráfico de dones con finalidades de explotación sexual, o en la expulsión de las dones de la educación y la anulación de sus derechos en países como el Afganistán o el Irán. Per tot això, el 8 de març continua sent imprescindible. Continua sent necessari per a obligar-nos a recordar que encara queda un llarg camí per davant en termes d'equitat. Però, ens assenyalava al principi, el 8 de març també és un dia per a reconèixer a totes aquelles persones que de manera individual o col·lectiva han conformat la història dels feminismes. Hem de reconeixer-les com a agents de canvi fonamental per arribar al punt en el qual actualment ens trobem. Conceder el Premio Igualdad UA 2023 en la modalidad colectiva a la red Past Women por su labor de transformación del discurso histórico tradicional en otro inclusivo y no excluyente en el que las diferentes personas que construyeron la historia estén representadas con especial consideración en la integración de las mujeres en todos los ámbitos cronoculturales. El colectivo Past Women hemos cumplido recientemente 15 años. Somos un grupo de más de 30 mujeres, investigadoras, historiadoras, arqueólogas, adscritas a grupos de 10 universidades de España y Europa, profesionales de museos, de la divulgación científica histórica y educadoras, que tenemos un firme compromiso social y activista con el feminismo, que nos lleva a hacer de nuestra investigación de las mujeres del pasado no solo una herramienta para entenderlo, sino para impulsar un cambio cultural que nos permita pensar las relaciones sociales de otra manera y que tengan trascendencia también para las mujeres de hoy. De Igualdad 2023 en la modalidad individual, la Teniente Coronel de la Guardia Civil, Silvia Gil Cerdá, cuenta con una amplia formación académica en el área de las ciencias jurídicas y estudios feministas y de género. Entre sus títulos de grado, máster y doctorado, cabe destacar que es especialista universitario en cooperación y ayuda humanitaria, es grado universitario en ciencias jurídicas de la administración pública, es máster de estudios de género, en este máster lo realizó la Universidad Complutense de Madrid en 2018 y defendió ya su trabajo sobre la incorporación de las mujeres de la Guardia Civil, transformación del marco legal. Nos hemos enfrentado a la incomprensión muchas veces de compañeros, de compañeras y mandos. Pensar que el hecho de tener reconocido el derecho a la igualdad en nuestra Constitución significaba su inmediato cumplimiento en la vida real ha sido una constante. Pero cada vez hay más guardias civiles, mujeres y hombres conscientes de que no todo está conseguido. Esto se traduce en la menor presencia de resistencia activa que lamentablemente aún queda. El diagnóstico de situación, documento previo al plan de igualdad, puso luz a la necesidad de avanzar hacia la igualdad efectiva. Muchas veces solo es a través de los resultados que es posible comprobar cómo es la situación en cualquier ámbito. La teoría y la práctica han de coincidir y, en caso de contrario, tendremos que estudiar qué sucede y poner medidas para que no sea el tiempo quien actúe. El tiempo solo nos hace más viejas, más viejos. Los cambios se promueven, se provocan. En 2019 se aprobó el primer plan de igualdad de la Guardia Civil. La pandemia ha dificultado enormemente que haya podido ejecutarse plenamente. Pero estamos en el buen camino. El segundo plan de igualdad verá la luz este año, con los aprendizajes del primero. Ya solo eso es más que positivo. La jurista María Telo advertía que tenemos por delante el mayor reto que pudiéramos imaginar. Porque para acabar con el machismo es indispensable cambiar nuestra mentalidad. Esto es, nacemos en un sistema que está sesgado, que adolece de fuertes sesgos de género. Y necesitamos repensarnos. Algo que es francamente difícil. Queremos un mundo mejor y, para conseguirlo, la igualdad es fundamental. Ahí lo veían, la importancia también de la reivindicación a través del reconocimiento, como hace año tras año la Universidad de Alicante con esos premios de la igualdad. Y vamos a continuar en este viaje que hacemos por la explanada y que les invitamos a que hagan con nosotros todos los días sin falta, menos los viernes, sábados y domingos, hoy también tenemos un momento para practicar lo que más nos gusta. Poner en práctica también la papila gustativa. Dar uso al paladar. No probamos nada, ni ustedes tampoco desde casa, al menos a patrocinio de Alicante y Televisión, pero sí que les damos buenos consejos. Parte fundamental de estos consejos vienen de la mano de Vinos desde la Terreta, Clio Candela, Clio Divino. Muy buenas tardes, bienvenida. Cuando se empieza a decir, vamos a hacer lo que más nos gusta, yo voy a decir, ¿beber? ¿Vamos a beber? Claro. No, nosotros no patrocinamos el beber, pero sí el beber de manera saludable y por ello... Sí, no, y con conocimiento, que por eso hacemos toda esa sección para saber cuándo bebes, por qué lo bebes, cómo lo bebes, qué es lo que estás bebiendo, ¿no? No es beber por beber. No. Es beber con gusto. Y con conocimiento. Muy bien. Con conocimiento. Esto me lo dice mi padre cada vez que voy a Valencia o que haga algo relativo a lo festivo, me dice, Carlos, por favor, conocimiento. Con conocimiento. Pues mira, quien no sabemos si tiene mucho conocimiento o no, es nuestro colaborador Vicente Hipólito, que es más travieso que nadie y ahora se ha colado en una cocina y está haciendo de las suyas. Vicente, ¿qué es esto que tiene sobre las manos? Bueno, ya tenemos esta brioche preparada y ahora llega el turno de esta burger madurada que lleva 45 días esperando a ser cocinada y es el momento. Pues nada, le añadimos aquí a la sartén y la marcamos por los dos lados. Con apenas aceite, ¿verdad? Sí. Un poquito solo. Un poquito solo. Muy bien. Y dejamos que se dore. ¿Cuál es el truco para hacer una hamburguesa bien? A ver, depende a cada cliente cómo le guste la carne. Yo la suelo dejar al punto, que para mí es como se debe tomar. Como se debe tomar, ¿no? Sí. Y cuando tú la cortes, por el centro esté poquito… Claro. Y más el tipo de carne madurada para disfrutar del sabor y eso que esté poquito hecha. Enrique, cuéntame, porque yo he estado viendo reviews de gente que ha venido a Ethereum, la verdad es que casi todas, bueno, todas muy positivas. Algunos decían, ay, qué pena que la carta sea tan corta, pero me ha encantado todo. Creo que es un poco vuestra filosofía, ¿no? Sí. Corta, corta, pero producto muy bien preparado, muy bien cuidado. Eso es, eso es. Tenemos una cartita corta que cambiamos cada tres, cuatro meses, aprovechando los productos de temporada. Sí. Y, claro, damos dinamismo a los platos y a la carta porque también hay gente que suele venir bastante. Pues entonces, para que no se canse, tenemos nueve platitos, pero cada uno de ellos tiene cinco o seis elaboraciones que lo hacen especial. Claro. También creo que puede ser uno de los trucos, esto ya me lo imagino, para no aburrirte, ¿no? Porque imagino que si restaurantes con las cartas muy fijas, siempre igual, imagino que el equipo se debe aburrir de hacer siempre los mismos platos, ¿no? Bueno, yo cuando me aburro de hacer un mismo plato o se me ocurre alguno nuevo, lo cambio, no tengo problema. Ya a lo mejor he tenido platos que han estado un mes porque se me han ocurrido otros y lo voy cambiando según me parece y según mi inspiración. Claro, claro. Cuéntanos, Enrique, ¿cuál sería vuestro best seller? El plato que dices, este no falla, la gente viene y siempre pide esto y además sale redondo. Bueno, la ensaladilla de anguila ahumada sale bastante porque a la gente le gusta, es muy diferente, no es la típica ensaladilla. Hacemos una salsa que está brutal y el toque del ahumado de la anguila le da un toque diferente. Tendré que volver a Terio porque yo soy un apasionado de la ensaladilla. Pues si, la ensaladilla tienes que probarla. Otro día en Terreta de Sabores igual hacemos una pequeña visita para que nos enseñe el truco de esta receta. Vale, seguimos por el mismo lado, ¿no le damos la vuelta? Sí, le damos la vuelta. Carlos, ya ves que como llevo muchos Terreta de Sabores, soy yo incluso el que va dando pistas a los cocineros. Muy atrevido. Enrique, coméntanos de dónde sacas la inspiración para tus platos. ¿Te gusta ir a diferentes restaurantes? Sí, bueno, sí, claro, siempre voy a restaurantes cuando puedo de compañeros y ver lo que ellos hacen. Que bueno, aquí en Alicante la verdad es que hay unos restaurantes que para mí son un pasón. Y siempre me ayuda a inspirarme. Pero bueno, también leo mucho, mucho internet y luego pues yo voy fusionando las recetas y lo que se me ocurre. O sea, por todo con un producto. Yo soy de los que va al mercado o de los que va a un sitio, ve algo y digo, uy, pues con esto podría hacer y sobre eso ya trabajo. Claro, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Que vas, ves un producto con el que puedes trabajar. Eso es, me inspiro mucho. Cuando voy al mercado me inspiro, veo cosas y digo, ostras, pues podría hacer esto. También comentabas, Enrique, el caso de internet. Y yo creo que hoy en día es una ventaja para los cocineros que están empezando que se metan en internet y pueden ver lo que les dé la gana y pueden inspirarse con ello. Sí, sí, sí. Siempre en restaurantes, a ver, yo por ejemplo, nunca, o sea, sin copiar, pero sí que a lo mejor me inspiro con alguna salsa, con alguna idea de alguna mezcla de sabores y sobre todo en los restaurantes, pues tipo el mío, lo que hacemos aquí. Vale, no te quiero dar demasiado tarde, es que me sabría mal que esta burger que ha estado 45 días esperándonos. Pues ahora lo que hacemos es ponerla junto con el brioche y le vamos a dar un golpecito de horno. Vale, pues Carlos, yo creo que es el momento de que te deje paso para que sigas con tus invitados y en breve vamos a sacar esta hamburguesa y este brioche del horno y empezaremos ya con el emplatado. Ve pensando y coméntaselo a Clio con qué podría maridar esta hamburguesa. Enrique, ¿tú lo estás pensando? Yo sí, lo tengo claro. Bueno, en unos minutos os desvelamos con qué vino ha pensado Enrique que puede maridar esta hamburguesa. Gracias, Vicente. Pues vamos a tratarle la pregunta, pero aún no, aún no, Vicente. Vamos a esperar porque lo bueno se hace esperar. Clio, vamos a empezar por el tema que nos ha traído hoy aquí. ¿Quieres que te vuelva a presentar? Ya que ha pasado mucho tiempo. Hoy nos acompaña Clio Divino, Clio Candela desde Vinos desde la Terreta y hoy viene a hablar sobre la temperatura del vino, porque en el vino la temperatura sí importa. El tamaño no lo sabemos, pero la temperatura eso queda patente y constante, que sí. Hombre, si te regalan una botella más grande, pues más tiene. Más beberas, no, pero si es malo. No, si es malo no. Claro, aquí la calidad también importa, no todo es el tamaño. Sí, 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 sí. Y la temperatura sí que es importante, por ejemplo, siempre. Sí, la temperatura es muy importante porque cada vino está pensado para tomar a una temperatura. Entonces, yo por ejemplo te he traído como unas tipologías de vino, seis tipologías de vino. Menos mal que no hacemos una cata porque si no saldríamos de la explanada rodando. Bueno, yo lo dejo caer, podría ser divertido algún día, ¿eh? Seis vinos ahí, ala, 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 señoras y señores, a pasártelo bien. Bueno, te he traído como seis ejemplos de vino y con sus referencias de verdad para que los conozcamos y luego te voy a decir las temperaturas, ¿vale? Vamos a empezar por un vino dulce, que para nosotros aquí en Alicante podía ser una mistela. Ah, pues mira, curioso, mistela es vino. Sí, pero si quieres un día hablamos, además ahora que se acerca Semana Santa y nos gusta tanto la mistelita y todo esto, pues un día hacemos un mono varietal de mistela, ¿vale? Muy bien. Apuntamos, que aquí no se nos olvida nada y ustedes también nos lo pueden recordar por los canales oficiales de Alicante y Televisión. Bueno, tendremos especial de mistela ahora con el tiempo pascual, o mejor dicho, el de Semana Santa. Vale. Vale, pues empezamos. Tenemos el primero, vino dulce, mistela. Vino dulce, mistela. Este vino se tiene que servir bastante fresco, bien fresco. A mí me encanta la mistela fría. Claro, porque está mejor, está más buena. Entonces, entre 6 y 8 grados. 6 y 8, pues me parecen pocos. A ver, igual ya es congelado, ¿no? Claro, si lo enfrías más, pierdes los matizas. Cuanto más frío, más matices pierdes. Cuanto más calor, más defectos tiene el vino. Pero cada tipo de vino tiene como sus grados de servicio. Claro, y que igual a lo mejor si lo ponemos a cero grados, en vez de mistela, tomamos granizado de mistela. Sí, y aparte porque no vas a apreciar ni el sabor este de jazmín que tiene la mistela. ¿De jazmín? Pero es que eso te lo cuento otro día. Vale, vale. Yo es que soy un chico muy curioso, Clio. Parece mentira que no nos conozcas. Eso te lo cuento otro día. Vale, de 6 a 8 grados, hemos dicho. Siguiente vino. Un vino espumoso, cava, si tenemos la suerte champán, ¿vale? O un espumoso italiano, un prosecco, todo esto, ¿vale? Esto es lo que nos tiraste por la alfombra el día que viniste. Justo eso. Gracias por recordarlo. Claro, no quería ser malo y recordar todo aquello que no hay que hacer y que aquí hicimos. Pero bueno, señoras y señores, pueden verlo en Vinos desde la Terreta, que es un vídeo que tiene recogido Clio en sus redes sociales. Sí, sí. Vale, vamos a por la temperatura del cava. Vale, también se tiene que tomar bastante fresco y entre 6 a 10 grados. Ya abrimos un poquito más el abanico, ¿vale? 6 a 10 grados, es decir, sumaríamos dos graditos por arriba en la máxima, no en la mínima. No en la mínima. La mínima se continúa manteniendo. 6. Menos de 6, nada, porque es que no vas a apreciar nada. Entonces, los vinos espumosos, de 6 a 10 grados. Pues si es un champán, pues yo te lo recomendaría tomar más en 10 grados. Si es una cosa más ligerita, como un espumoso italiano, un prosecco o así, pues un poquito más frío. Claro, por ejemplo, esto sucede mucho, quizás ahora no es la época la hemos abandonado, pero sí que en navidades todo el mundo, la gran mayoría de personas y familias, brindan con cava. Los más afortunados con champán, pues sí, oiga. Pero los mundanos con cava, además baratito. Bueno, pero ya explicamos que había cabas que podían competir perfectamente con grandes champán. Sí, pero yo me refiero al de 2-3 euros. Claro, es que ese es el que se explotó aquí, ¿ves por qué no hay que comprar ese? Entonces, este, la gente mundana, muy humana, como Chenoa, lo mete en el congelador. Mal. Mal. Porque una de las cosas que no hay que hacer con el vino, ni con los espumosos, es acelerar las temperaturas. ¿Esto se puede extrapolar al vino blanco? Sí, también. Tú no puedes... Ay Dios, yo lo meto todo al congelador. Claro, es que no. Hay que evitar los cambios bruscos. Pero tanto en espumosos, como en vinos dulces, como en blancos, como en tintos. Es mejor, por ejemplo, tú imagínate. Ay, se me olvida meter el vino en la... Tengo ya los invitados y se me ha olvidado... Y meto el tinto en el congelador. No, no, no hacemos eso. No hacemos eso. Pampama al culo, señoras y señores, no se mete en el congelador. Le sirves una cervecita y te esperas un poquito, ¿ves? Buen consejo. Meterle hielo al vino y ya ni hablamos. Vamos, por favor, ya, ¿eh? Hoy quiero llegar al punto límite con Clio. Mira, una cosa que sí que podemos hacer y está muy chula y quedas como la reina de la pista, es congelar uvas y poner esas uvas congeladas en el vino. Ostras, qué buena idea. No se me había ocurrido en la vida. Espectacular. Las uvas no se deshacen porque el problema del hielo es que se deshace y entonces te agua el vino. Pero esas uvas congeladas dentro del vino, bueno, quedas... Mira, y te lo sacas ahí en veranito, tal... Bueno, espectacular. Aunque tengo la patente, hoy Vicente se ha tomado la licencia de robármela, pero se lo dejamos. Esto no es la WIPO, no está registrada. Cojan papel y boli, les acabamos de dar el mejor consejo que podrían tener en su vida, poner uvitas congeladas dentro del vino, que no se deshacen y encima le puede dar hasta buen sabor. ¿Qué temperatura tiene este vino? Vale, el vino espumoso de 6 a 10, lo hemos dicho, ¿vale? Ahora nos vamos al siguiente. Vino blanco ligerito, es decir, que no tenga barrica. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos de las barricas? Vale, pues que no tenga barrica. Esto, por ejemplo, sería un moscatel de Marina Alta, por ejemplo, el Marina Alta, que también lo trajimos aquí. Sí. Es estilo de vino. Es un vino ligero, veraniego y blanco. Este tiene que estar entre 7 y 10 grados. Aunque ya lo dijimos, aquí teníamos la ventaja de que esta marca de la cual hacemos tanta mención... No, pero hacemos mención... De verdad que no es por nada, es porque es un vino súper referente. Comercial... Y cuando yo te digo un vino estilo, blanco, sin cuerpo, afrutado, tal, te vas a decir, ¡ay, cuál es! y yo te digo, como el Marina Alta. Claro, no, si sabes el problema, que yo ya tengo una figura tan ilustre en este país, en esta comarca del Alacantí, que no puedo hacer mención a marcas porque entonces estoy devaluando mi profesión de publicidad. Claro. Entonces, yo doy el eufemismo y tú dices la marca, pero la conclusión es que esta marca de la Marina Baixa, o Marina Alta, mejor dicho, tiene algo muy bueno, que es ventajoso, que es que cuando está suficientemente frío sale el ancla. Justo. Con lo cual, ahí no hay trampa de cartón. Hay otros vinos que también tienen aplicado esa técnica de colorar un dibujito en la etiqueta para saber el tal, pero justo, Marina Alta lo tiene, que aquí lo demostramos con el hielito y quedó muy chulo. Vamos a por el siguiente, rápido y veloz. Vamos a un blanco con cuerpo, es decir, que tenga un poquito de madera, que tenga un poquito de crianza. Estos ya nos vamos de 10 a 13 grados, un poquito más. Cada vez va subiendo, ¿no? Sí, sigue siendo fresquito, pero ya un poquito más porque así apreciamos los toques de madera. Cuanto más intensidad y más trabajo lleva detrás, menos frío, intuyo. Sí, justo. El siguiente escalón sería un tinto sin cuerpo, un tinto sin prácticamente barrica. Cuando explicamos aquí lo que era un joven, un crianza, un reserva, gran reserva, pues aquí estaríamos hablando de un vino joven, o bueno, crianza, vale, también podría entrar en este grupo. Y esto ya estaríamos hablando de 13 a 18 grados. Aquí ya subimos, casi a los 20 grados. Pero es que al final los vinos tintos tienen otro abanico de aromas que si están excesivamente fríos es imposible captarlos, no los aprecias. Por eso es importante subir un poquito la temperatura. Pero ojo, he dicho de 13 a 18 grados. El siguiente escalón de vinos, que son los tintos con cuerpo, es decir, estos que ya tienen madera, que son reserva o incluso grandes reservas. De estos no pasamos de los 18 grados. De 15 grados a 18. 18 grados va a ser lo máximo, la temperatura máxima en la que deberíamos tomarnos un vino. ¿Qué vino nos recomiendas para Vicente? Pues… No quiero que lo expongas porque luego lo vamos a exponer. ¿Nombre? ¿Nombre de vino? No, te voy a explicar… No, te voy a… Uva, garnacha. Pues, Vicente, ahora sí, es tu momento. Bueno, más que Vicente, me comunican que hay algo en pantalla. ¿Qué está pasando, Vicente? Carlos, seguimos en las cocinas de Eterio con nuestro maestro Enrique Ferrandiz. Y ahora mismo vamos a saltear la cale. Aquí vemos cómo estamos salteando la cale y en el horno hemos retirado ya la brioche, porque siempre se hace antes, ¿no? Eso es. Y sigue todavía esperándonos esta burger madurada. Oye, ¿qué hemos conseguido con el horno? Porque si hubiéramos sacado la burger que era muy gordita de la sartén, se había quedado todavía un poquito cruda, ¿verdad? Muy cruda, muy cruda. Eso es, ahí le damos un golpe de horno y le hacemos un poquito más para que quede jugosa. El siguiente… Sí, salteamos la cale con aceite de sésamo y mientras vamos a ir montando el brioche. Vale. Oye, mientras montamos el brioche, coméntame por qué en plató ya nos han dicho con qué podríamos maridar esta burger. Enrique, ¿tú con qué crees que se podría maridar bien? Con una carne inmadurada, con el sabor que tiene, la potencia, yo veo ahí un vino también fuerte, potente, un monastrel, una garnacha… Le iría muy bien a esa carne. Clio, has visto, ¿eh? No tiene mal ojo por aquí tampoco. Pues nada, ponemos el pesto de alga wakame y tomate seco. Sí. Ahora vamos a poner la hamburguesa. Vale, la hamburguesa que nos está esperando en el horno. Perfecto. La ponemos encima y ahora le vamos a poner la salsa cítrica. Qué buena pinta, ¿eh? ¿Sabes lo único malo de las hamburguesas, Enrique? Dime. Yo siempre he escuchado, si alguna vez tienes una primera cita, no te pidas una hamburguesa. Por lo escandaloso de comerlo. Por lo escandaloso de comerlo. Y ya estoy viendo lo que se viene, pero bueno, no pasa nada. Pues nada, le ponemos un poquito de sal. Un poquito de sal. ¿Qué es esto que tenemos aquí al lado de la sal? Es alga nori deshidratada, que también le vamos a poner un poquito. Muy bien. Qué bonito queda. ¿Y eso de ahí al lado es wasabi, puede ser? Sí, guisantes de wasabi, que luego pondremos por encima. ¿Eso es muy picante? Pica, pica. Pica. Vale, pues ya tenemos… ¿Esto se lo vamos a poner por encima? Sí. Oye, qué bonita queda, ¿eh? Sí, esto queda crujientito. Le da un toque muy bueno. ¿Qué sabor tiene la cale? Porque estoy seguro que muchos telespectadores no lo habrán probado y yo me incluyo. No lo he probado nunca. Sí, sabe a col. A col. Sí, a col. Pero bueno, aquí le va a dar un toque el aceite de sésamo que le hemos puesto. Vale, pues ya lo tendríamos. Perfecto. Perfecto, Carlos. Mira cómo ya tenemos casi el emplatado. ¡Oh! Esto lo pondré por encima. Sí. Qué rico. No se nos caiga. Y ahora ya le damos el toque con un poquito de la mayonesa de sriracha. Tiene un guisantitos de wasabi. Muy buena pinta, Enrique. Muy buena pinta, ¿eh? Bueno, pues Carlos, ya lo tenemos listo. Si te parece, normalmente ahora procediríamos a catarlo, que es lo que más me gusta de este terreta de sabores y de todos. Pero vamos a volver al sitio donde hemos comenzado este terreta de sabores, a los salones, al salón de etéreo, para hacer la cata. Así que dame unos minutos, te dejo que sigas charlando con Clio y en breve vamos a degustar esta burger madurada. Pues enseguida, enseguida estamos contigo, Vicente, en esos salones de etéreo. Pero antes, continuamos con Clio porque no queríamos perder la oportunidad para desarrollar esa recomendación que viene hoy de la mano de Clio Divino, Clio desde la terreta, Garnacha. ¿Garnacha? ¿Te has dado cuenta que él también ha dicho Garnacha? ¿Ha dicho Monastrey o Garnacha? Estáis muy compenetrados. No, porque es que la hamburguesa lo pide. No, realmente no es compenetración, es estudio dentro de la materia. A ver, mira, ¿por qué he dicho yo Garnacha y no Monastrey? La Monastrey sabemos, como ya hemos explicado en otros programas, que tiende a ser muy alcohólica y una uva que da vinos un poco más pesados, por la estructura de la uva Monastrey. Entonces, la Garnacha, pese a tener también bastante sabor, tiende a tener un sabor un poco más fresco y no es tan, tan, tan pesada como la Monastrey. Esto siempre depende de dónde se produzca la uva, ¿no? Porque no es lo mismo producirla en una altitud o en una altitud más baja, ¿no? Entonces, yo para esa hamburguesa recomendaría dos tipos de Garnacha. O bien nos vamos a una Garnacha de Aragón, una Cariñena o algo así, que son fructosas, con toques de fruta roja, pero también con toques más de pimienta o de sotobosque, ¿vale? Son ese tipo de vinos, pero en realidad, yo preferiría una Garnacha de Mallorca. ¿De Mallorca? De Mallorca. Los vinos tintos de Mallorca, de Plaillevant, que es una de allí, muy chiquitina, claro, imagínate. Son vinos tintos muy frescos, muy frescos. Trabajan con Garnacha, también trabajan con Monastrey, pero son vinos tintos que salen súper agradables y con acidez. Esto es importante porque esa hamburguesa tiene muchos ingredientes grasosos. No es malo, simplemente que te van a envolver la boca con grasa y tú necesitas limpiarte esa grasa de la boca. ¿Cómo se consigue esa limpieza? Con la acidez del vino. Entonces, si te vas a un vino Monastrey que es más alcohólico que ácido, quizás no te limpie tan bien la boca. Por eso necesitas un vino con acidez. Muy interesante. ¿Has visto? Me he quedado de pasta de moniato porque no me esperaba toda esta explicación detrás de la Garnacha y de la Garnacha de Mallorca. Sí, en realidad, si no conseguimos una Garnacha de Mallorca, cualquier vino tinto mallorquín suele ser bastante más fresco y ácido que los nuestros. Pues oye, Clio, muchísimas gracias por venir. No te voy a despedir aún porque Vicente nos está pidiendo paso. ¿Qué pasó, Vicente, que se encuentra en los salones de Eterio? ¿O no? Pues aquí vemos el salón de Eterio, que vemos que es pequeñito y por eso, antes me recomendabas, oye Vicente, si quieres venir a Eterio, asegúrate de llamar, ¿verdad Enrique? Sí, sí, caben 16 personas, el aforo son 16 y siempre para el fin de semana se queda gente sin venir porque se espera última hora. Como es pequeñito hay que reservar. Muy acogedor, ¿eh? Sí. Bueno, pues Carlos, estamos aquí con nuestro vino, la hamburguesa ya la hemos partido, no queríamos, queríamos evitarnos tener sustos y voy a probarla que es lo que siempre me gusta hacer. Un día vamos a intercambiarnos los papeles, te voy a dejar que hagas un terreté de sabores, pero antes de probarla quiero hacerle la pregunta de rigor a Enrique y así la puedo probar sin riesgos. Enrique, ¿de dónde te viene la pasión por la cocina? Bueno, la pasión por la cocina me viene que de pequeñito, mi abuelo siempre se ha dedicado a la hostelería y recuerdo que los sábados que pasaba el día con ellos, me metí en la cocina con él y cocinábamos toda la mañana y era muy yo muy pequeñito pero me dejaba hacer cositas y tal y bueno, me gustó, me engancho por eso. Qué bueno, qué bueno, qué gran influencia. La acabo de probar, me parece que está brutal, tiene un puntito picante, muy muy bueno, ¿eh? Enhorabuena. Enrique, tú que la has cocinado muchísimas veces, ¿esta cómo te gusta a ti en el punto? Esta se me ha pasado un pelín, ¡ah! A mí me gusta un poquito menos hecha, pero está muy buena. Bueno, pues a mí me parece que está espectacular. Enrique, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, gracias por ofrecernos este manjar, este vinito, este monasterio que estamos aquí degustando y volveremos muy pronto para seguir viendo qué vas cambiando en la carta, ¿vale? Muchísimas gracias por esta clase, Enrique. Gracias. Carlos, esto ha sido todo por hoy en Terreta de Sabores. Danos siete días para visitar otro nuevo restaurante y ¿dónde? En La Esplanada, en Terreta de Sabores. Pues mira, te voy a decir algo, Vicente. Siete días nada, cariño, porque en siete días estarás tú aquí que yo me voy de vacaciones. Clio, ¿te puedes creer? Vuelvo de vacaciones, para aquellos que no lo sepan, me voy, yo aquí haciendo la bomba y platillo, todo lo que no se tiene que hacer, decir que te vas de vacaciones a ver si te entran a robar. Pues yo ni caso. Me voy de vacaciones, vuelvo un día 21 de marzo, martes. ¿Con quién? Pues si no, no cambia nada contigo. Conmigo. Pues hala, con esto nos vamos a quedar, Clio. Muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros, de verdad. A ti. La pueden seguir en redes sociales, vinos desde La Terreta, Instagram, TikTok, MySpace, 20, Facebook, todo, todo, todo. Fotolog también, ella no pierde ripio. Gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos, ¿hasta cuándo? Pues hasta mañana, señoras y señores. Nos volvemos a ver a qué hora, a las siete y media. ¿Qué les vamos a traer? Pues solidaridad, Día de la Mujer, todo lo que se pueda echar a la mente. Ahí vamos a estar nosotros para cumplirlo. Descansen, cuídense y nos vemos mañana. Gracias.